y señores al prototipo iron 3 una cosa que no he hecho los análisis en este análisis no lo voy a hacer no voy a poner hp compartidarios eso hagan ustedes en su casa es que visto que a veces la gente no les entiende y no lo voy a hacer en todos análisis aunque claro para los miembros del canal que me lo pidan se los voy a hacer así lo voy a hacer en vídeos más que les pregunto quieren que los meta o no en cualquier vídeo si me dicen que no bien no los meto y la gente que me los pide ya siendo miembros se los pasa pero ustedes quieren pues les digan en los comentarios si quieren que pongan dos en los vídeos porque esto que vive de cura no tuvo mucho apoyo así que creo que es porque tiene muchos números así o no vamos a ver hp señores del iron que lo digo sus dos últimos dos sitios quitan la quitan prácticamente la mitad del hp le quitan 10 millones si sus dos últimos dos sitios le quitan 10 millones si no se los pones mínimo recomiendo ponerle uno y con el asal corpus compensas así que está muy bueno señores es un voz que si está bueno no tan bueno pues está bueno podemos dar como voz trasero porque es lo que tiene de bueno este voz miren el osito viola las estrellas de este morado es violeta pues para que no me molestes mis ataques que mierda me lo molestaron miren miren lo malo que los misiones tienen prioridades y unidades y unidades este aéreas o típico o ven como ven la unidad osea la unidad como ven si este buena para atacar de atrás porque tiene buen daño aparte tiene bajón de daño como ven el bajón de daño si hace que dure bastante osea le pegaron muchísimos ataques osea es buen voz güey y puede ser medio rusher el cabrón pero su principal fallo para mi gusto sigue siendo eso osea que tiene alcance infinito son las unidades como ven que esas que lo pueden silenciar como la trinidad que lo pueden silenciar desde atrás y eso que se hace que sale para adelante y la entidad es una unidad que se sale para adelante pues no se rifa tiene muy poca muy poca supervivencia por malo de que lo pueden silenciar prácticamente sería sería para hacer esto güey o con sicilia en deck en deck pm si puede estar muy bueno hasta empezar que sabemos que sí que sí que es independiente ven pinche alcance de los misiles güey ven pum 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 lo malo es que son bloqueables pero como ven son buenos misiles miren pues la unidad yo no la encuentro más uso más que para eventos o para un deck rush porque siento que hay gente que está rusheando con él está intentando rushear y si te puede meter un rusheazo bien feo si se te acerca la base te puede meter un rusheazo muy feo claro tienes que tener un buen deck bien asqueroso pero la unidad en sí díganme lo voy a repetir díganme si quieren que pongan los datos de los partidarios porque la neta si es un puto esfuerzo hacerlos me tardo mucho güey calculan todos los daños güey la neta díganmelos por favor señores no se más que decir hasta luego bye